Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Asalto desde el cielo. ¿Recuerdas cuando llevabas el pelo a tazón? Sí. No quería ser la única en llevarlo. Yo nunca lo llevé. Creo que tengo algunas fotos. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 1. Capturad el objetivo. ¿Estás bien? Os saludo. Hola. A por el... Recursión. Despegando. Dejaremos esta posición. Por ahí. Dispersión. Un cachorro. ¡Demoche! Dispersión. El enemigo se recupera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!